Argaron A la punta salió el número 3 con pequeña ventaja Sobre el 6, que rápido ya lo superó Más atrás queda por fuera el 7 Por dentro avanza el número 1, más atrás 9, 5 El 8 que cierra la marcha, no lejos Se formaliza la competencia en los 1.400 Punta para el número 6 Cuerpo de ventaja sobre 3 Al pescuezo 7, al pescuezo más abierto El número 9 que viene rápido A tres cuerpos quedó el número 5 por fuera Y la competidora número 1 por dentro Están en los 1.200 Siempre con el 6 en ganancia Cuerpo de ventaja sobre el 9 Que abierto fue al segundo lugar Cuerpo avanza el número 3, viene sintiendo El látigo el 7 que está en cuarto lugar Más atrás avanzan el 8, el 5 y el 1 En la señal de los 800 Adelante siempre el número 6 con cuerpo de ventaja Sobre el 9, más abierto el 7 Por dentro del 3, luego avanzan el 8, el 5 Y el 1 que se viene arrimando Pegadita a los palos 700 metros para el disco, siempre con el 6 En ganancia a la recta final 6 pegaditos los palos con ventaja Sobre el número 7, más atrás el 3 Luego avanzan el 1, el 9 Faltando ahora 450 metros para el disco 6 pequeñas ventajas sobre 7 Que alcanzó entre ambos Está el número 3 que también define Más atrás avanzan el 1, el 5 Faltando ahora 250 metros para el disco 7, 3, 3, 7 Se va quedando el 6 Luego avanzan el 1 y el 5 Faltan ahora 150 metros para el disco 7, 3, 3, 7 Sigue luchando Luego 6, más atrás el 1 100 metros finales Por fuera va dominando el número 7 Pecañas ventajas sobre el 3 que no se entrega Luego avanza el número 6 Abierta el 1 Van a cruzar el disco 7 y 3 En los dos primeros puestos ¡Suscríbete al canal!